¿Y te encuentras a gusto? Yo sé, ahora con mi vida sí. Antes también, porque si no me habría hecho por ahí, pero ahora sé lo que es descansar. Ahora sé lo que es descansar, que ahora hay mucha gente que no sabe lo que es descansar, pero yo sé lo que es descansar. Ahora, hasta ahora no. Hace, cuando yo me julia, va a hacer cuatro años, empezando desde enero a marzo, no, a últimos de abril, habría semanas que no dormiría tres horas. Joder, tres horas, o sea que... ¿A qué te dedicabas? A que a muchas cosas. ¿A hacer queso? A ordinar, a hacerse partera, a hacer queso, a vender, ya todo. O sea que mira. ¿Y en qué vida te atras más? A mis años. El primer año no eché de falta nada, nada, cuando no me retire nada, pero el segundo sí. Eché mucho de falta a los partos, porque llevaba desde los diez años y van asistiendo siempre. ¿A los dos te quedas de ganado? Sí, de todo. He ganado de hacer dos de la carne, de lo que menos se ponía. Lo que más es que nunca me había llegado a Igua. Bueno, traía muerto, pues aquí sí, pero además no. La Igua es un animal que estás viéndole ahora aquí y dice, pues ahí va a andar retorciéndome a París. Pues aguanta. Pues estarás tres horas y no le verás. Ahora te marchas y antes de cinco minutos le... Ya está, el motricopo, ya. Yo, eso sí, a... Es muy bien. Ya te digo, ahora yo, pues una vida normal. Sí. Pues es que es difícil ver una... No, no, es que se detienen. Sí, sí, difícil. Hasta que no se quedan solas, no... No, si te hablas de papá también, pues a mí... Sí, esto no estoy... Yo grabé uno, pero estaba ya a medias... ¡Vacíacerle! ¡Vacíacerle, amigos! Gracias.